En otras cosas, el Observatorio Nacional Ciudadano presentará este martes 20 de marzo el segundo fascículo del proyecto ¿Cómo entender las desesperaciones forzadas, las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública que hablan sobre el estatus del marco legal y las líneas de acción emprendidas desde hace una década. Este organismo advierte que existe la falta de interés y coordinación entre las autoridades federales y locales para resolver el problema de las desapariciones en México lo que pone en evidencia el histórico fracaso institucional para articular una política coherente, sostenible y evaluable en materia de desapariciones forzadas. Este organismo considera que las autoridades no han sido capaces de entender completamente que la solución al problema de las desapariciones forzadas e involuntarias no puede incluir únicamente al mismo gobierno sino que requiere de la participación directa de los familiares en la definición de prioridades la redacción de leyes y el diseño de acciones y políticas así como en la evaluación de estas.